Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Jairia y Relojería y hoy estoy aquí en una de nuestras boutiques de Madrid en Serrano 86 porque quiero responder a una de las preguntas que nos ha hecho hace poco aquí en los comentarios que tienen los vídeos Arturo Velasco nos preguntaba sobre el valor de los diamantes de colores y si existían diamantes de colores, exactamente nos preguntaba por los diamantes amarillos Bueno, lo primero decir que los diamantes normalmente son blancos y en estado puro de cristalización serían completamente transparentes sin imperfecciones, sin nada dentro y los valoraríamos por las famosas 4 C's que es el color, el corte, el peso, que en inglés sería cara y la claridad o las imperfecciones que lleva dentro Cuanto mejor sea ese equilibrio entre las 4 C's, más valor tendrá el diamante Normalmente también, digamos, el valor de los diamantes o el valor de cualquier bien va a depender de dos cosas que nos han enseñado cuando éramos pequeños de la ley, de la oferta y la demanda y aquí reside la cuestión del valor de los diamantes Los diamantes que más podemos encontrar generalmente de una buena calidad en la naturaleza van a ser negros o blancos Los negros son básicamente blancos que tienen muchas imperfecciones de carbón dentro y que hacen que parezcan completamente negros Pero la diferencia entre uno y otro y su valor va a ser básicamente la demanda valen muchísimo más un diamante blanco puro que un diamante negro ¿Por qué? Porque todos demandamos la pureza, la luz de ese diamante que sirve para conmemorar los momentos más bonitos de las vidas de las personas y que son, como decía Marilyn Monroe, el mejor amigo de la mujer Pero existen otros colores Otros colores como el que decía Arturo El amarillo, un color que está muy de moda últimamente y que puede valer mucho dinero, incluso más que uno blanco De las mismas calidades ¿Por qué? Porque hay muchos menos en la naturaleza y porque su demanda está aumentando considerablemente en los últimos años Especialmente cuando hablamos de los amarillos fancy Esos amarillos bonitos, puros, únicos que tanto nos gustan en las joyerías de todo el mundo y que están cogiendo ese valor y ese gusto, esa tendencia, esa nueva demanda Pero probablemente muchos estéis pensando que los diamantes son blancos y sí son blancos, pero los hay amarillos, como los que acabo de decir ¿Por qué? Porque entra un trazo dentro de la composición atómica de ese diamante y hace que dé un color amarillento o sea, entra una impureza dentro de la composición atómica Lo mismo pasa con los diamantes azules, con los diamantes rosas, con los diamantes rojos ¿Existen diamantes de otros colores? Por supuesto También tenemos, por ejemplo, los brown, que se han utilizado mucho en la joyería en los últimos años o también esos diamantes con un toque champagne, que le llaman, que tanta demanda están teniendo Pero lo que es realmente interesante es que el valor de las gemas y el valor de los diamantes crece mucho con el tiempo y cada vez más y en especial se está dando en los últimos tiempos con los diamantes de colores ¿Por qué? Porque normalmente los diamantes de colores son 10.000 veces, como mínimo, más difíciles de encontrar en la naturaleza y estamos hablando de los colores fancy, de los colores amarillo, azul, rosa, rojo o incluso algunos con tonos verdes a 10.000 veces más difíciles de encontrar especialmente en grandes tamaños Por eso, en los últimos dos años estamos viendo como las grandes subastas las grandes casas de subastas como Sotheby's han estado subastando gemas preciosas, diamantes de colores y estos han superado los valores y los precios que se ha pagado por ellos de las mayores piezas de arte del mundo superando a grandes genios como Picasso, Dalí, Michelangelo, etc. Se ha pagado más por estos diamantes de color como puede ser el Blue Moon Josephine que se pagaron 48 millones de euros estamos hablando de un diamante azul de unos 12 quilates no es tan grande, es como una uña aproximadamente también podemos hablar del Estrella Rosa o Pink Star también conocido por muchos como el Pantera Rosa que es ese diamante rosa puro, precioso que ha alcanzado el año pasado también en subasta los 71 millones de euros se ha pagado por ese diamante o por ejemplo esos famosos pendientes donde podemos ver dos de los colores más interesantes juntos que es el color azul y el color rosa los conocidos pendientes de Apolo y Artemisa que alcanzaron los 57 millones de euros pues Arturo, como puedes ver existen diamantes de todos los colores desde blanco, negro, marrón, champán, amarillo, azul, rojo, rosa incluso verde es verdad que el amarillo está cada día más de moda y hay una gran demanda y bueno, cualquier otra cosa que queráis saber de los diamantes será un placer poderoslo explicar de una manera fácil de entender sin entrar en las estructuras moleculares sin entrar en los coeficientes de reflexión sin entrar en muchas cosas muy interesantes para nosotros los gemólogos y sus propiedades, por supuesto pero si tenéis cualquier duda cualquier pregunta hacer como Arturo por favor, dejar vuestros comentarios aquí abajo que será un placer responder a vuestras dudas y tratar de resolverlas aprenderemos juntos sobre el mundo de la gemología sobre el mundo de la joyería y también sobre el mundo de la relojería bueno amigos si os ha gustado este vídeo por favor, darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos ¡y larga vida la joyería! NicholsTV www.nichols.es